Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para mi canal, yo soy Fogel Crack y les traigo un nuevo capítulo de P6, Ser Leyenda con Facundo Ni Más Ni Menos, Liga 2014 y que bueno, ni más ni menos, nos cambiamos de club a Ni Más Ni Menos, el club atlético Racing Club Si gente, nos cambiamos a Racing, si, al final lo decidí, si, lo tenía pensando en quedarnos en Olimpo y dije, no, bueno, para cambiar un poco de club, nos vamos a Racing Club, que está séptimo y que bueno, esto es una nueva liga, así que lastimosamente no está Olimpo II, no sé cuánto está Olimpo, a ver está, uchuch, está por descender Olimpo, pero bueno, esto es una nueva liga, pero hagamos que estamos siguiendo la misma liga y que si gente, nos toca Ni Más Ni Menos, ahora contra Estudiantes de la Plata, el club de Verón y bueno, acá estamos, Facundo, el número 25, con Ni Más Ni Menos, el IW Racing Club Diego Milito, así que bueno, qué más puedo decirles contento que cambiamos de club, tenía ganas de cambiar de club a Racing así que bueno, espero que le gusten mucho este capítulo y bueno, jugamos otra vez contra Verón empezó nomás el partido, señores y señores Racing contra Estudiantes de la Plata en el, Ni Más Ni Menos, en el cilindro, que sería vamos, 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 agarramos el pecho, apaga bueno, ganamos una ah, no, no, no y bueno, cambié también de cámara, mejor era esta, decía así se nos puede dar más la cancha y bueno, acá estamos, Facundo, con el número 25 en total, por ahora, profesionalmente, tenemos 25 goles en Olimpo y fuimos goleador de Olimpo, uy, pará, pará, nos quedó la plata casi, 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 bueno, como decías, nos quedaron 5 goles y bueno, fuimos el goleador de Olimpo vamos peleándola, vamos peleándola ¿Gol? bueno, Verón, mirá vos, nos clavaron un gol bueno señores y señores, Racing Club de Avellaneda está perdiendo 1 a 0 contra Estudiantes, a ver el gol de Verón sí, golazo, golazo sacamos nosotros, vamos, 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 Movilito vamos, vamos, juegan acá con el delantero Racing epa, epa vení Verón, epa, epa vení Verón epa, los dormimos, los dormimos, los dormimos uy, pará, pará, nos morí ¿a dónde pegarle? acá mmm, voy a comer un poco de la cámara, eh a ver, a ver a ver si podemos debutar con un gol, chabón y viene Facundo, y agarra Facundo, y pegale Facundo y pegale, ay, mirá, 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 vino a marcar Verón me vino a marcar Verón se vio, mirá, 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 puro fútbol, puro fútbol y pases a dónde a dónde, Facundo cambiamos de cámara, creo ah, no, ya está me desquicié, me desquicié no bueno, amarilla no me decimos una amarilla bueno, tranqui no, la verdad yo fui fuerte, eh fui a matarlo, fui a matarlo las pensamos todos acá está las tenemos nosotros venite, venite gol gol mirá, dónde la clavamos, viejo vamos, vamos gol y debut gol y debut 20 años ven ahora siempre por los cotados la agarramos y le pegamos ven ahora tac claro, adentro palo de adentro ven ahora chau a dormir era la cámara que no podíamos hacer buena, ven ahí ven ahí empatamos, empatamos acá ni más ni menos bueno centro más ay, dios mío a ver vamos a tener que hacer cambio uh, no vamos a tener que cambiar sí todo significa que no vamos a tener que cambiar señores y señores que es el primer cambio que nos hacemos nosotros le pongo ahí así bueno no nos toca jugar lo sacamos ya a los últimos minutos y bueno ahí bueno lo puse en velocidad doble bueno señores y señores empató Racing Club a ver vamos a ver bueno este gol que hizo Verón vamos a buscar el gol que hicimos nosotros a ver se va a poder ver acá está mirá ahí cuando le pegamos ni más ni menos palo de adentro bueno bueno buen debut buen debut partido número 11 a ver como estamos en el campeonato séptimos con 17 puntos bien Bucata segundo Lanús primero bien formación del equipo no goles bueno todavía no estamos ahí pero estábamos antes ahí estábamos por ahí cerquita ahora estamos con un solo gol no más menos contra Vélez bueno bien así que bueno señores y señores empezó ni más ni menos Vélez Racing y empezamos acá ya estamos en el segundo partido de nuestro segundo equipo bueno vamos a jugar tranqui acá jugada de sábato yo me confundí dije sábato por estudiantes que estoy acostumbrado que de sábato estén en estudiantes pero bueno ahí bien tenemos a Prato y a Zárate en estudiantes en Belisarfield y pensar que después estaría en la selección toca para Facundo mirá 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 no 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 uy la quería picar mamita querida dios santo mamita querida a ver veníte para el centro un gol de cabeza necesitamos un gol de cabeza necesitamos ay dios dios santos vamos a alcanzar muy rápido claro mirá una mirá una abrite toda tuya Diego toda tuya Diego toda tuya Diego uy pégale tranqui tranqui adentro gol si 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 acá tenemos acá está el delantero viejo acá está acá está dejate de joder con los demás acá está el delantero ya está ya está ni más ni menos nuestro segundo partido nuestro segundo gol mirá 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 chau si yo ya estaba ya me estaba cansando nadie le pegaba nadie le pegaba y dice haceme pase mirá 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 acomodate nomás pegue 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 50 minutos del segundo tiempo y está ganando Racing ni más ni menos el Racing de Avellaneda 1 a 0 en cancha de VL papá muy bien señores y señores como lo había dicho hicimos poco recorte y que bueno ya está terminamos el segundo partido dos goles en Racing vamos vamos bien bien le dimos la victoria al equipo no sé cuánto vamos ahora en la tabla a ver vamos a ver partido número 12 se habla de las clasificaciones seguimos séptimos con 20 puntos bueno nos pasó Vélez bueno estamos ahí intermedio intermedio bueno a ver en goles no aparecemos por ahora no aparecemos asistencias a ver no nada nada todavía a ver contra el que nos toca ahora señores y señores puedo decir que nos toca con el club atlético Boca Junior la verdad no lo puedo creer estoy muy contento jugamos por fin un partido importante uy sonó medio medio que le estoy tirando a Muffa River no 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 pero por fin jugamos contra Boca mira ese Boca mira a Riquelme Sánchez Miño uy no lo que tenemos y la bombonera mira no esto tenemos que jugar con la otra cámara así se tiene que jugar así con esto mirá mirá tenemos a Román acá al lado viejo no lo puedo creer y ya empezamos presionando muy bien muy bien 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 mirá lo que está la bombonera es un lujo un lujo jugar en el templo ahí está viene para Burrito Martínez abrimos 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 estaba Bianchi creo que para este torneo ¿no? después de mitad de año lo pasarían a a Roa Reina así bueno sí yo creo que la verdad estaría bueno también que nos pasemos a Boca así que bueno vamos 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 a ver todo lo que se sigue con la serie con el tiempo y capaz que si no terminamos con Racing ahí peleamos el campeonato y nos quedamos con Racing ojo al piojo opa bien 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 no va a llegar la pelota uy la dejamos pasar vos podés creer ay no no va a sacar no saqué nada uy amarilla señoras y señores nos perdemos el próximo partido y voy a cambiar la cámara ya está ya mostramos mucho la bombonera ya está uy mirá esa pelota que nos tiraron mirá esa pelota mirá esa pelota que nos tiraron mirá 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 corre conmigo corre conmigo chau si hacemos un gol a Boca chau uuuuuh taporion taporion bien 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 la pelota opa hay que tener cuidado estamos sobre ahí está ahí está toda tuya milito no que pasa milito que pasa milito me parece que va a tener que hacer cambio milito hincha que me está viendo discúlpeme todo igual ya milito no da mucho cabecita uy casi haciamos el gol de cabecita vos podés creer vos podés creer no 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 me dejes que me saca roja no me saque roja no me saque roja uy lo lesioné gracias a dios no me saco roja vos podés creer estoy agradecido a todos los santos ay yo estoy sobre la línea sabés que sabés que si no lo mato con una patada lo mato uy no roja sabés que es roja si sabés que es roja sabés que no me expulsan en la bombonera me quiero morir la cagué chau chau el sueño chau todo lo maté que pelotudo que soy acá voy a adelantarlo porque si no sabés que va a matar media hora y bueno gente hasta acá llegaría el capítulo de hoy eh lastimosamente dejamos con uno menos el equipo somos un boludo claramente jugando la primera vez en la bombonera y bueno ya tenemos una experiencia como jugador terminó el primer tiempo 0 a 0 bueno vamos a ver el segundo se va a terminar el partido y se terminó ni más ni menos bueno gente para finalizar ya el video eh vamos a ver como quedamos con este empate de Boca Juniors contra Racing a ver vamos a ver quedamos con 21 puntos en el octavo puesto primero está Albois con 30 y segundo está Boca Juniors con 28 y claro y que bueno gente hasta acá llegó el capítulo de hoy nos vemos el próximo video y que bueno ya de a poco ya llegando a fin de año vamos a subir pocos capítulos y que bueno hemos probado que esta serie la terminemos el año que viene a principio de enero porque aún queda clubes por jugar así bueno gente los quiero mucho y bueno nos vemos en un próximo video de un próximo partido los quiero mucho bye bye no no ¡Ahhh!